En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua en el municipio de Sonzón se llevó a cabo el foro Las aguas y las montañas son nuestras Este foro tuvo como eje central la delimitación del complejo de páramos de Sonzón y la participación comunitaria Los temas más fuertes que hemos tocado es la importancia del páramo para las comunidades que viven alrededor y no solo para las comunidades sino a nivel regional Otro tema es el de la participación ambiental comunitaria y como esta participación ambiental se ve aplicada en este tipo de procesos como el tema de la delimitación También se han hecho una serie de denuncias sobre algunas afectaciones que han tenido comunidades por la declaración de ciertas áreas de reserva y hemos tenido una conversación también con algunas autoridades municipales Entre los participantes de este foro estuvieron varios líderes comunitarios el Consejo Territorial de Planeación, Cornare, la Universidad de Antioquia y el Consejo Municipal Importantísimo que el Consejo Municipal participe de estos espacios y que realmente tenga no solamente la información sino también como la digamos que piensan las comunidades frente a la delimitación del páramo y de qué manera pues vamos a enfrentar o asumir las decisiones a nivel de políticas que se toman a nivel del gobierno nacional Una mayor participación del campesinado en la toma de decisiones fue la constante durante el encuentro Nunca han tenido el campesino en cuenta, no socializan con él, resultamos en proyectos o con líderes ambientales y el campesino no tiene suficiente claridad ni conocimiento de las cosas Lo mismo con Banco 2, no sabemos qué viene después de que termine el proyecto de Banco 2 Hay mucho rumor entonces nosotros más que todo pedimos claridad en las cosas Hay suficiente agua por el momento, tenemos unas montañas hermosas y unos bosques entonces pues la idea es que bregar a conservar eso pero como nosotros como campesinos lo teníamos La zona de Río Verde no ha tenido participación en la elaboración de la reserva solamente van y dicen que ya es una reserva y ni siquiera pues no sabemos cuáles son los puntos de las veredas que están dentro de la reserva Lo primero que nosotros tendríamos que saber es cómo se vive dentro de una reserva y qué se puede trabajar y qué no se puede trabajar Como parte de la conmemoración del Día Mundial del Agua también se realizó el lanzamiento de la muestra fotográfica Criando el agua, la montaña y la vida en el páramo de Sonzón la cual se encuentra expuesta en el segundo piso de la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango